Bueno, buenas noches, muchas gracias, estoy muy honrada por este premio. La verdad es que la tele me cambió la vida, yo venía de un barrio y realmente me dio oportunidades, me hizo conocer otro mundo, me dio herramientas, y la verdad que siempre percibía que la tele era considerada como un género menor dentro del arte, así que casi como una obsesión o para llevarla a contra decidí quedarme en la televisión, formarme ahí, ser feliz ahí, tener a mis hijos ahí, lograr un espacio que en otro lado no iba a poder lograr, pero como creo que el éxito y el trabajo siempre es colectivo, no puedo dejar de agradecer a toda esa gente que hizo que estar en la tele para mí sea una familia, como los técnicos, las maquilladoras, las peinadoras, las vestuaristas, que durante muchas ocasiones me arroparon, me cuidaron, me dieron seguridad, a mis compañeros actores y actrices, como en el caso de Elu, que nos conocimos trabajando, ella trabaja desde hace mucho más años que yo, es desde los ocho años, y que la galardonen junto conmigo para mí tiene un precio especial porque, bueno, compartimos muchas cosas, la vida misma, ¿no? Así que estar galardonadas las dos con lo mismo tiene un plus especial y el mágico. A los autores, a los directores, los mejores de la tele, me acompañaron, me dieron la mano, a los productores que siempre me dieron el mejor proyecto que tenían en sus manos, como Pablo Culel, Sebastián Ortega, Adrián Suar, Quique Estebanés, Matías Mosterin, Pablo Charri, bueno, espero no olvidarme de ninguno. A todos ellos, muchas gracias por confiar. La tele me hizo conocer al amor de mi vida trabajando, hice una novela con mi hijo en la panza, tuve a mis hijos prácticamente en la tele y se bancaron los embates de lo que eso significa, y me dio la posibilidad de expresarme política y socialmente, con todos los pros y las contras de eso. Así que muchas gracias al jurado, a mis compañeros, y a la gente que me agarra en la calle y me felicita y me dice cosas muy lindas, y gracias a la televisión. Gracias.